dos A ver por dónde voy por dónde voy, por dónde voy una espada vale, pilla eh que quiere morir así esto también quiere morir por eso también Que pena Que pena que verá Uh, no sé si está subiendo uno por arriba Pues a lo mejor te estropeo Toda la faena, ¿sabes? Imagina Ay Vamos para adelante Para adelante, para adelante Mira, ¿dónde está? Capullo Ahí me iba a subir yo Joder, aquí tiene espada, me tira Por lo mejor pilla Mira si la trampilla, poejito Poejito Muere Pilla ya, esto ya pilla Muerto Poejito Y no coge el pedernal ni las plumas, tío La gente que no coge las plumas, tío Dan sida Dan cáncer de sida Cáncer de sida O a lo mejor me pongo una tostada A ver, no hay nadie para aquí Hombre, un tío Pa' acá Imagina Ay, mierda Fail Mira, allí veo tres Esos tres van a pillar Que se van a pillar Ya verás Ese va a morir Es un Stevie Como sea hacker, tío, se da la vuelta y me reviente Me parto el culo, tío O a lo mejor me va a pillar Hombre Un negro ¡Negro! ¡Eh! ¿Qué va a hacer ninja? Muere ninja ¿Me vas a hacer tú aquí un ninja? ¡Puto animal! ¡Ven aquí! ¡Sue negro! ¡Puto negro! A ver, ha sonado mal, pero Salta, mira Buah Parkour, chaval ¡Qué parkour! ¡Madre mía! Ya está Es un máquina Ya ha ganado A ver A ver si hay alguien, tío No lo veo ni con mi hacktini, macho El hacktini Que es lo mejor El hacktini, ¿sabes? Que sí, dada Puto Luke ¡Luca, boludo! Mirá que es un pavo Este va a morir Y le voy a hacer block hitting ¿Cómo dice Luke? Block hitting, block hitting, block hitting Block hitting, block hitting Block hitting, block hitting, block hitting ¡Otio! ¡Este! ¡Era! ¡Clinap! ¡Hola! ¡Otro! ¡Dios! Me ha agacho aquí Y no me ven Vale, sí me ven ¡No! Ha matado al otro Dios, mi vida ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mis corazones! ¡Que me matas! ¡Que me matas! Va Me matas, chaval Es un pro player Ahora hago así ¿Para qué me un cofre, no? ¡Chí! Tomo un cofre Va ¡Mierda! Vale, voy a poner una pechana Madre mía, tío Me va a matar, ¿eh? Es un normal Vale, no me ve Está ciego Espérate ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale, por aquí Vale, ¿por qué no? Vale, aquí he matado al tío Y por aquí he bajado Vale, madre mía Que está ahí ¿Qué me sigue? No, no, no Me va a alcanzar ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Quiere ser la del tiburón? El tiburón Venga, venga Ese me lo cargo yo Me lo cargo Me lo cargo Le hago un clean Es que flipa, ¿sabes? A ver, ¿dónde hay gente? A ver, venga A ver, venga ¿En serio? Hola, ¿y eso todo? Va, pero si uno no tiene ni peche Madre mía, tío Es que no me lo puedo creer No, mierda No tengo comida Fuck you, man Fuck you, man A ver ¿Cómo está corriendo? Un puto full iron De un full cuero No lo entiendo O son team O qué coño son Y se para Popilla Muerto Va a tu casa Puto negro Voy por aquí Pues que Es felicísimo Que me siga el otro ¿No? ¿Se ha quedado ahí parado? Puto es un normal Coño Madre mía ¿Qué clean voy a hacer? Es que lo estoy viendo Flecha Venga A ver si hay alguien con flecha Si me puedo utilizar Alguien flecha, tío Sería la El puto amo Es que no tengo arco Y no tengo flecha Es que necesito Poco toda comida, ¿sabes? Oh Flechas ¿Qué máquina? Un gamer normal Ah, coño Si es un gamer normal ¿Qué máquina, chaval? Flecha Justo lo que necesito O sea, puedo ir bogear Ahora comida, tío Es que Comida Necesito comida Muere fuego Muere fuego Vale Vale Una tarta Que grande, chaval Una tarta Y una Y una sopa A ver Que a lo mejor Pilla ¿No pillo yo? LOL ¿Cómo me corre? Dios, se está corriendo Y pegándome, chaval Así de lado Por eso está hacker Oh, clina Clina, 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 clina Corre, come, come Come, 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 come Muere, 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 muere Muerto GG, noob GG, rapiña No sé exactamente Yo no hago la piña A dar la casualidad Que ha venido el tío por ahí Pura casualidad O sea, yo nunca hago esto No, en serio Nunca hago esto Ha sido pura casualidad Siempre juego limpio One beat one pido Cuando hay un team En plan pro Cuando hay un team Le digo One beat one Con los pros, ¿sabes? A ver qué me pongo Va, tío Si es que no me sirve nada, tío Tanta armadura No me sirve nada Esto para afuera A ver No todo sonido en Minecraft Lo sé Pero me da igual Una flechilla por ahí A ver Es que estoy comentando Hasta tarde, chaval Si un pro Negro ¿Un full cuerillo? Venga, full cuerillo Que a lo mejor me mata A lo mejor pilla A lo mejor pilla ¿Te imaginas que me quema? Me pega a tres críticos Se va corriendo Me da con flecha Y me mata El puto Stevie Me ha intentado quemar Muere 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 Creo que le da Una hostia Creo que le da una hostia Con la Con el arco Madre mía A ver Vamos a tirar mierda Escherillo Voy a hacer flecha Ahora Es que tanta comida Pa' qué, tío Con esto Y me sobra Es full cuerillo Es que Se revela ¿Te imaginas que se revela ahí? Me pega a tres críticos O sea, me quema Me pega a tres críticos Se aleja Me deja que me queme Me da cinco flechazos Va Me pega un toque Toma por culo, Marco Un full cuerillo Te ha pegado la baliza Daño Me parto el culo aquí mismo O sea, dejo el canal Dejo YouTube Dejo El Minecraft Toda mi vida Y me mata un tío de eso Me entra una depresión Ahí A ver Me intenta No, no llego ni de coña El tío Es que no llego Está ahí arriba Míralo Me tiro A ver Esto va a hacer team Fijísimo, chaval Es que va a hacer team Lo estoy viendo Venga, team Yo te hago team Has venido por milos Venga, ve quién gana Venga, me da lluvia Y este lo tengo aquí al lado O sea, en plan Hola, ¿qué tal? Yo no sé a quién disparar Madre mía Me estoy haciendo la del campero Venga, que a lo mejor me matas, chaval Ya está, ya han hecho team, chaval Ya han hecho team Madre mía, qué asco dan Hijos de puta Por el muerto Toma Es normal Ahora viene el otro, chaval Por lo menos no te quemas No, no te quemas Porque eres un pro player No es un pro player Y no te quemas No te quemas No sé qué coño es o no Ya está Ya está GG, noob A ver Coño Vale, a la pilla Pilla y ya está GG, for the match